... Alejandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Aldo. Uno habla de SASEM y piensa en carreteras, puertos, estadio de fútbol, ferrocarril central, obras para perdurar. ¿Cómo es pararse ante una obra que tiene que durar muchos años, que va a trascender varias generaciones? Bueno, eso le estás hablando a un ingeniero, además. O sea, que desde que elegí esta profesión, y sobre todo la ingeniería civil, que es construcción, ya me planteé en eso de hacer cosas. Cuando uno construye una infraestructura, sabe que está construyendo algo, es una obra para mucho tiempo. Y bueno, hay una responsabilidad de hacer las cosas para que duren, no solo contractual, porque tenemos un contrato a cumplir y quedamos enganchados con responsabilidad decenal, sino que la reputación también está en que las obras queden bien. O sea, que es el legado del ingeniero también, y del arquitecto, ¿no? Claro, claro. Cuando pensamos en materiales, Alejandro, en los avances tecnológicos de este tipo de obras, ¿cuánto ha variado y cuánta información es necesario manejar para estar al día, no? Bueno, la tecnología ha avanzado mucho a nivel de la construcción. En materiales, si bien se han incorporado materiales nuevos, siempre el acero, el cemento, el hormigón, siguen siendo materiales muy nobles que se utilizan muchísimo en la construcción. Y se le siguen haciendo mejoras a esos materiales, pero desarrollando distintos tipos de aceros, con distintas propiedades, como aceros que resisten la corrosión, como el acero cortén, hormigones de todo tipo, pero siguen siendo esos materiales básicos, los materiales de la infraestructura. Después, los materiales que ya tienen que ver con los revestimientos, ahí sí, la gama es amplísima y se han desarrollado muchísimos materiales, que hay una gama enorme en función de los precios y las calidades. Pero hay mucha cosa nueva para probar, sobre todo en el interiorismo. Ajá. Y antes de entrar en el interiorismo, ¿no? Como ingeniero, como hombre que está al frente de grandes proyectos, ¿qué es lo que más te seduce? Porque uno piensa en una gran carretera, en un estadio de fútbol, piensa en las obras de infraestructuras tan grandes, un ferrocarril central, del cual tanto hablamos hoy por hoy. ¿Qué es lo que más te motiva? Además de la responsabilidad, ¿no? Esa pregunta es difícil, pero, a ver, yo hace 26 años que estoy en SACEM. 26 años, sí. Me recibí prácticamente, entré en SACEM por un aviso en el diario. Y me ha tocado, siendo SACEM una empresa grande, constructora grande, inclusive al principio éramos parte de un grupo multinacional francés, por suerte hacer obras muy importantes. Tanto en mi etapa de director de obra, como en mi etapa de gerente, y ahora como director de la compañía. Pero lo lindo de esto es el nuevo desafío. Ya me tocó hacer líneas de alta tensión, me tocó hacer puentes, me tocó hacer carreteras, me tocó hacer un estadio. Y la verdad que hacer un ferrocarril era lo que nos faltaba. Y la ingeniería, la construcción, el rubro ferrocarril, ferroviario, es muy cercano al nacimiento de la ingeniería civil. Las primeras empresas constructoras del mundo nacieron allá en el siglo XIX, construyendo ferrocarriles, eran inglesas y francesas. Y dentro de la armada, dentro del ejército. Eran los ejércitos. Cuando los ejércitos nos dieron abastos, crearon empresas constructoras. Y esas empresas después se privatizaron y ahí nacieron las empresas constructoras en el mundo. Haciendo ferrocarriles, básicamente. Ferrocarriles y puertos. Que era lo que necesitaban en las colonias para sacar la materia prima. O sea que el ferrocarril es uno de los rubros de la ingeniería y de la construcción por excelencia, que en Uruguay estaba dormido. Y se despertó. Y ahora se está despertando. Me imagino tu emoción en todo esto. Sí, sí. Ha sido un desafío enorme. Y estamos, la verdad, emocionados. Y muy contentos con el trabajo hecho por el equipo. Hicimos un equipo conformado por cuatro empresas de distintos países. Hay españoles, franceses, portugueses, uruguayos. Y estamos muy orgullosos del trabajo. ¿Y cómo te imaginas tu día a día cuando la obra esté llevándose adelante? Porque está hablando de que hay que hacer un trazado muy importante, cruzar ciudades, cruzar pueblos. Bueno, la traza es la traza existente, casi en un 90%. Lo que se desvía de la traza es poco. Eso quiero aclararlo porque no es que se está haciendo una traza nueva y cortando campo al medio. No, no es así. Va en la traza existente y en algunos lugares hay que expropiar un poco, pero es poco lo que hay que expropiar. Y otra cosa importante es que esto es una PPP, no es un contrato de obra pública común. Esto es una obra con financiamiento. Es decir, se crea una sociedad que va a tener como la concesión de la construcción del ferrocarril y la responsabilidad de mantenerlo durante 15 años. Y nos van a pagar en función, no nos van a pagar ahora. Nosotros tenemos que construir la obra financiada. Tenemos una inversión muy grande. Más de mil millones de dólares. Para Uruguay debe ser la obra más grande de la historia. La comparo a veces con alguna represa que se hizo en algún momento, pero ni siquiera. Es difícil comparar dólares de ahora con dólares de hace 50 años. No, no, es muy difícil. Pero es de las obras del último siglo, si no es la más grande, es entre las dos. Y te decía que es una PPP que se hace la obra con financiamiento propio, capital nuestro y bancos, y nos van a pagar una vez que terminemos la obra. Y nos van a pagar durante esos 15 años en función de que la podamos mantener en un buen estándar. Y luego eso es lo que se llama la sociedad que tiene el contrato. Esa sociedad tiene un grupo constructor que es el que hace la obra. Yo la voy a ir siguiendo desde arriba, desde la sociedad. Soy parte del directorio, junto con los españoles, los franceses. Vamos a seguir este proyecto, que es un proyecto, ya te digo, de tres años. Tres años. Tres años van a estar trabajando y después van a empezar a cobrar, en definitiva. Las PPP son así. Exactamente. Tenés que financiar, tomás el riesgo de construir y de conseguir financiamiento, y te pagan cuando terminaste la obra a lo largo de muchos años. Alejandro, arquitectura corporativa. Salimos de esas mega obras impresionantes, históricas, de las más grandes de la historia. ¿Qué opinión te merece, cuando hablamos de arquitectura corporativa, las obras que se pueden llevar adelante o las que han llevado adelante SACEM? Bueno, SACEM, que es una empresa que trabaja en todos los rubros de la ingeniería y de la construcción, tiene un área en particular que nosotros llamamos arquitectura terciaria, para diferenciarla de lo que es residencial. Hemos hecho alguna obra residencial, como Complejo Diamantis, alguna torre en Punta del Este, pero lo que más hemos hecho es arquitectura terciaria o corporativa. Bancos, edificios, oficinas, shopping centers. Y es un rubro en el que nos sentimos más cómodos, y es un rubro que se puede estandarizar mejor. Por ejemplo, el Complejo World Trade Center, nosotros construimos la gran mayoría de esas torres, y la torre ahora de Free Zone 2 la estamos construyendo nosotros, que es un proyecto atípico porque es una sección elíptica. Es una elipse, la sección es elíptica. O sea que ahora ya se empieza a ver de todos lados la obra, así que va a ser una torre distinta a todos los... Referenciales. Va a ser referenciales. En ese complejo. O sea que ese es un área que me gustaría que se retomara la inversión en el país. Nosotros hemos construido algo para nosotros también. El hotel Hilton es nuestro, es inversión nuestra, y es también un hotel. Nosotros lo clasificamos en arquitectura terciaria. Me pregunto qué importancia tiene, o cuando ustedes realizan una obra de estas características, la rúbrica que va a quedar en la ciudad, ¿no? Y me da paso para plantearte, cuando miramos Uruguay o miramos Montevideo o parte de Punta del Este, por ejemplo, a nivel internacional, en base a tu experiencia. ¿En cuanto a qué? A la representatividad arquitectónica. ¿Hay referencias importantes para tomar? Acá estamos hablando del trabajo de los arquitectos, y que yo creo que tenemos muy buenos arquitectos en Uruguay. La prueba está que en el mundo muchos de ellos han hecho excelentes trabajos y son reconocidos. Lo que pasa es que también hay que ponerse en los zapatos del arquitecto, que tiene que pelear contra los números, y a veces en estos países que hay restricciones económicas, hay que lograr diseñar con materiales y con muchas restricciones. Pero creo que ahí es donde se apela más a la creatividad. ¿Y el ingeniero qué me dice? El ingeniero es un poco más pragmático, más esquemático, y realmente tomamos lo que nos da el arquitecto. Pero en cuanto a diseño, es el arquitecto. Si querés, los ingenieros diseñamos puentes. Esa es el área donde jugamos al arquitecto nosotros. Pero en arquitectura tenemos en Uruguay muy buenos arquitectos, hay muy buenos proyectos, cosas resueltas, complicadas. Creo que tenemos, estamos en un buen nivel. Me preguntaba por el diseño de interiores, cuando estamos hablando ahora de estas características. ¿Cómo lo resuelven ustedes? Normalmente nosotros eso no hacemos diseño, y eso está tercerizado, ya sea por el cliente que contrató un arquitecto, un estudio arquitecto que a su vez se asesora con gente que le hace ese tipo de diseños. Y en algún caso, cuando nos ha tocado hacer nosotros, siempre lo vemos subcontratado, con asesores, con el mercado. Quiero irme al exterior, justamente, Alejandro. ¿Cómo es la normativa? ¿Es diferente a la que tenemos en Uruguay a la hora de proyectar construcciones? Ustedes han tenido un desembarco muy importante en el exterior. Sí, nosotros hace unos años tomamos la decisión de trabajar fuera de Uruguay, fuera de este mercado, porque nos quedó, para el tamaño de la empresa, nos quedó chico el mercado. Empezamos en Paraguay hace tres años, y hace un año y medio en Perú. En Paraguay estamos haciendo obras de infraestructura, puentes, el único rubro, una actividad media. En Perú, sí, en Perú nos ha ido bastante bien. Hemos estado construyendo infraestructura para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde hemos hecho estadios, piscinas techadas. Ahora estoy diciendo Perú porque tenemos que ir a inaugurar, porque los Juegos son ahora en julio. La normativa, a la diferencia de la normativa, hay países, por ejemplo, que tienen normativa adaptada para antisismo, porque hay movimientos de tierra. Entonces, toda la costa del Pacífico hay que diseñar, tomando en cuenta que puede haber un sismo. Entonces, eso implica un diseño, un condicionante distinto, ya sea de la estructura, de la fundación, de la propia estructura, y las distintas soluciones. Después, hoy en día, las normas son internacionales, y no hay mucha diferencia entre un país y el otro. Alejandro, ¿qué pasa cuando invitas a una persona al Uruguay, y le querés mostrar algo que sea representativo de tu trabajo? ¿O algo que digas, bueno, esto es emblemático en Uruguay? ¿Qué le mostrarías? ¿En construcción? ¿En construcción, ingeniería, alguno de tus trabajos en especial? ¿Alguna obra que tú consideres emblemática? Y digo, no, esto lo voy a mostrar. Mira, hay una cosa que... Tenemos muchas obras. Por eso. Tenemos más de 1.700 contratos ejecutados en 68 años. O sea, que tengo que elegir de lo que quiera. Exacto. Hay para todos los gustos. Pero una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando recibo extranjeros es traerlo por la Rambla de Montevideo. La Rambla de Montevideo, para mí, es una cosa que la deberíamos tomar como una cuestión faro y tratar de que las nuevas generaciones imiten ese tipo de proyectos. Y no estoy hablando de una obra de Sassem en particular, aunque hemos hecho cosas en la Rambla. Y a lo largo de la Rambla tengo montones de obras, de cosas que están enterradas, como el saneamiento de Montevideo, el emisario, las torres del... Bueno, el puente de las Américas, desde que venimos al aeropuerto, ya les digo esto. Perdón, voy a ir un poco paso atrás. El aeropuerto. El aeropuerto. Nosotros hicimos toda la estructura metálica, ese techo, todo eso lo hicimos nosotros. Cuando salí de ahí, hicimos todo el nudo de barrada. Cuando seguí, antes de pasar por el puente de las Américas, lo hicimos nosotros. Seguí por la Rambla, hicimos todo el saneamiento, toda la fibra óptica de Antel. Iluminación, en la Rambla también. Hicimos el Licio Francés. Hicimos las torres, cuatro torres en Wattray Center. El emisario Punta Carretas. Y después tenemos una serie de obras, llegando a la Ciudad Vieja también. Pero a mí lo que me gusta es mostrar la Rambla, porque la Rambla, inclusive yo ahora estoy tratando de hacer campaña con la Rambla, para que los políticos empiecen a pensar fuera de la caja un poquito más y se dejen de pensar en cositas chiquitas y piensen en cosas grandes, como en otra época en Uruguay se hizo. La Rambla, Montevideo no tenía Rambla, hace 80, 100 años. Estaba de espalda al río. Vino una tormenta gigantesca, una de esas subestadas, que destrozó todo, y alguien tomó una buena idea y dijo, bueno, ahora vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer algo bien. giraron la ciudad, como quien dice, y empezaron desde la Rambla Sur. Y eso fue un cambio, rompieron un paradigma. Primero porque la pensaron para 80 años y ya dimensionaron la Rambla con retiros importantes como para poder tener hoy día los espacios que hay en la Rambla. Pero además se generó un paseo. La ciudad se giró, se generó una zona de desarrollo inmobiliario, la economía se movió, y esa Rambla fue la que fue creando durante muchos años actividad en el sector de la construcción de la arquitectura. Porque si tú ves, empezó en una época en la zona de Paquer Rodó por ahí, después se fue corriendo para Punta Carreta, Positos, en realidad Positos fue un lugar muy concentrado, después se siguió corriendo para el este. Y todo alrededor de la Rambla se han generado muchísimas, muchísimas inversiones a lo largo de los años. Y esas son las cosas que hay que pensar en Montevideo. Hay que pensar cuál es la nueva Rambla, que no debería ser una Rambla. ¿Cuál es la nueva Rambla, claro? Y yo tengo una idea, para mí es el tranvía eléctrico. El tranvía eléctrico. Hay que hacer un tranvía eléctrico, cambiar todo el sistema de transporte de Montevideo, público, y pasar a un sistema eléctrico moderno, tipo tramway, como hemos visto en muchas ciudades del mundo, soft, una cosa delicada, con gusto, porque Montevideo es una ciudad chiquita, linda, entonces merecemos un sistema con las características de Montevideo. Hay muchos sistemas en el mundo que se pueden adaptar, y hay que tener a alguien que se anime a poner eso arriba de la mesa, es una inversión muy grande, pero va a generar lo mismo que la Rambla, porque si nosotros ponemos un tranvía por Avenida Italia, con algún ramal para otro lado, toda la zona donde se va a poner el tranvía se va a desarrollar, porque la gente cambia sus hábitos, y la gente se muda para donde realmente a veces puede tener un buen medio de transporte, y ahí empezamos a dejar el auto de lado y empezamos a recuperar espacios para el ciudadano, y ese es el camino que hay que empezar a hacer en algún momento. Alguien se tiene que animar a hacerlo, nada más. Fue un gusto, como siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias.